Una parte de ti debajo de mi almohada Está queriendo salir para apoderarse de mí Yo no sé si se va a detener esta lluvia fría que está Deformándome la piel y mirándome No importa, lo olvidaré Mis problemas ya me están atreverte No importa, lo olvidaré No importa, lo olvidaré No importa, lo olvidaré No importa, lo olvidaré Si